Hemos hablado del clásico en el primer vídeo. Ahora en este segundo vídeo me gustaría centrarme solo un momento en la cantera. La cantera, la masilla, que siempre la ensalzan los directivos del FC Barcelona cuando les interesa. Cuando hace un gran partido la Min con la selección, cuando hace un gran partido con el Barça, cuando Pau Víctor consigue marcar unos goles ante el Real Madrid. ¿Pero terminará Pau Víctor como terminó Mar Diego hace semanas marchándose del FC Barcelona? ¿De qué sirven los grandes titulares y ensalzar a los futbolistas de una manera desmedida cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario? Claro que es una satisfacción para un culé y para mí lo es ver en el centro del campo ayer a Mar Bernal y a Casado. Porque además tienen pinta de ser muy buenos. O Álex Valle por la derecha. Pero hay que cuidarlos. No podemos estar ensalzando a los jugadores de una manera total para que luego tengamos que ver cómo cogen la maleta y se tienen que ir por la puerta de atrás. Porque las contradicciones son totales en Can Barça. La masilla es lo más grande según la puerta. Pero se ha tenido que gastar desde que ha llegado en este segundo mandato más de 300 millones de euros. Y ahora quiere gastarse más de 200 en dos futbolistas. Que sí, que son dos cracks. Nico Williams y Dani Olmo. Ya veremos si vienen o no vienen. Pero gastarse tanto dinero cuando estás en un club hipotecado hasta las trancas o hasta las cejas. Pagar tanto dinero cuando en la masilla tienes chavales que con el tiempo pueden ser una garantía total. ¿Cuál es el discurso señor Rapporta? ¿Cuál es el discurso que usted emplea normalmente? Tenemos una gran cantera. Pero se gasta 300 millones en futbolistas que no son de la cantera. Y ahora quiere gastarse muchos más millones en dos futbolistas que no son uno sigue de la cantera el otro no. Pero fíjense uno estaba en la cantera Dani Olmo y ahora pretenden pagarle 62 y pico al Leite. Al Leite 62 y pico cuando era jugador de la cantera. Margui hace unas temporadas era el nuevo delantero centro de la leche por la puerta de atrás. Es todo una puñetera improvisación. Hoy es la cantera lo más grande hoy hay que fichar a Nico Williams porque necesitamos tener jugadores de la calidad de Nico Williams. Y me parece muy bien. Pero como se pasa en el día retransmitiendo todo luego las contradicciones son espectaculares y quedan ustedes retratados. Nos cuentan relatos mentiras historias para no dormir. Esto es lo que pasa realmente en el Fútbol Club Barcelona. Aunque nadie lo quiera decir abiertamente es esto lo que está pasando. Contradiciones y más contradiciones. La cantera es lo más grande pero nos gastamos 300 millones en futbolistas y ahora 200 y pico contando toda la operación el montante de cada operación. Y tenemos unos futbolistas en la cantera que estarán observando que hay algunos que son jugadores con una clase y tienen una exquisitez con el balón espectacular. ¿Por qué no dan la oportunidad a futbolistas de la cantera sin meter presión sin tener que prometer títulos y a lo mejor dentro de unos años tenemos un equipo competitivo y si económicamente lo Barcelona puede fichar algún jugador determinante en cada línea del campo para fortalecer más ese equipo competitivo. Esto es lo que haría una persona con dos dedos de frente y lo que haría un gran presidente. Tal y como está el Barcelona esa debería ser la actuación y no empezar a fichar a fichar y a gastarse dinero que no se tiene que se tiene que pedir prestado o recibir de empresas que luego te van a exigir otro tipo de contraprestaciones y seguir dejando el club en manos de otras personas y de hipotecas más hipotecas y más hipotecas y si encima tienes un entrenador que no es de la casa que no es ADN Barça pero que le encanta trabajar con la gente joven y darle confianza a la gente joven por lo menos desde un principio con lo que estamos observando en el terreno de juego y sus palabras en la rueda de prensa lo tienen a huevos la directiva lo tienen a huevos tantas y tantas veces hemos escuchado de gente decirle a la porta y a otros presidentes trabajen con la cantera y si hay que estar unos años sin ganar nada no pasa nada no pasa nada vamos a hacer un equipo de la cantera y poco a poco dos o tres fichajes o cuatro de categoría y hacemos un equipo súper competitivo háganlo ahora no prometan títulos no prometan nada sabiendo que el Madrid tiene la mejor plantilla en estos momentos durante muchos años y hagan un equipo de verdad competitivo y no con parches todos los años que no nos permita avanzar ni nos deje ver el camino la arboleda no nos permita ver el camino que tenemos que seguir lo tienen a huevos tienen ahora una hornada de chavales jóvenes que habría que darles la oportunidad jugársela porque el Barça no puede hacer otra cosa económicamente está empeñado hasta las cejas y eso de coger ahora y gastarse 200 millones en dos futbolistas por muy buenos que sean no es lo que toca señor Laporta que pasa que usted como es un visceral bufandero hará lo que le salga de la nariz pero cualquier otro presidente cualquier otra persona que sepa realmente lo que tiene entre manos la plantilla en estos momentos y después de lo que estamos observando yo apostaría 100% por los chavales y con el tiempo cuando económicamente el Barcelona pueda dar pasos se van fichando jugadores buenos jugadores jóvenes de calidad como hace el Real Madrid y apuntalar el equipo para hacerlo súper competitivo ya veremos qué es lo que ocurre